... La tiene Núñez, sé que bien la puso para Ríos, a Ríos, ese viene ahora, atención Boca Unidos, tiene el primero, está así, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Israel Elic! ¡Gol! ¡Gol de Boca Unidos! Apareció el discerno, Israel Elic, ¡Qué bien que vencieron! ¡Qué buena contra! Israel Ebech no perdona un gol en el campeonato para él a la boca unidos en Varela unidos 1, defensa y justicia 0 ya había insinuado en dos jugadas